¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue el gol más lindo que hiciste en una Copa del Mundo? Si es por lindo el de Polonia, de cabeza. ¿Alguna vez varios viste un estadio con una vista tan hermosa como esta? La audiencia de verdad que tiene una distracción maravillosa con el paisaje. Bueno, fíjate que este fish style compite con cualquiera. Ha quedado muy bonito. Las montañas que se pueden ver al norte son una locura. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha. 4-4-2. Un pivote defensivo para Aidor a sacar la pelota. Tres medios en línea. Dos puntas. Dos hombres de ataque. Cristiano Ronaldo la tiene. Acá la formación del técnico marroquí para el partido de hoy. Se viene el bombazo. Esa pelota rebota en la defensa. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. Entra el zona de peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. William Carvalho. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Le pega. ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final, tiene su premio. Una gran definición para culminar con una gran jugada. Gran movimiento del equipo. Buen pase cruzado. Y la definición es espectacular también. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Karim El-Amadi. Embarco Zufa. Le sacaron la pelota y le dejaron mil mestreguitas. Rafael Guerrero. Andrés Silva. Aquí puede haber una oportunidad. Andrés Silva. Karim El-Amadi. Tienen la bocha y se van volando. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Joe Mario. Llega cortando bien y recupera. Los delanteros se están haciendo en festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Karim El-Amadi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Andrés Silva. Enorme pelota para Cristiano. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Era buena la intención pero les cortan el balón. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Providencia es la atajada del alquero. Se puede venir el empate desde el córner. Gran intento sin el resultado que esperaban. Se arpa y le pega. ¡Gol! Fue el gol del empate Mario Alberto. ¡Gol! 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 ¡Ha estado fenomenal del arquero! ¡Gol! 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 No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Andrés Silva Cristiano Solo se están dedicando a esperar al rival A que le llegue la pelota Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota Karim El Amadi Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota Bernardo Silva Atento que se viene Portugal Balón cargado de peligro Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Solo 20 minutos le están quedando a este partido Es el día de los albañiles Buena pared Bernardo Silva Andrés Silva Ojo que tiene la bolcha Portugal Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan Así nomás Vamos a esperar por la decisión del árbitro Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador Para determinar la clase de partido que ha tenido Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo Y se va en olor de multitudes Con qué facilidad le sacó la pelota Ahí va, habilitado para definir Bernardo Silva Andrés Silva Aún no se define Parejo encuentro ¿Para quién la victoria? Interceptado justo a tiempo Sin problemas el balón para el arquero Solamente caminando llego a esa pelota Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido William Termalo Ahí está, regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Se va del campo Quien seguramente ha dejado La mejor cuota de fútbol en el partido Sí, y huella Y huella porque realmente Fijate el público Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Cristiano Se acerca a zona de ataque Buen cintro Buen rechazo del arquero Está para pegarle Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Puede ser la última oportunidad Que tengan de ganar el partido Desde aquí el centro Estos 90 minutos no han servido Para definir a un ganador Tudor termina tablas Tudor termina tablas